La manada bajando del cerro con el toro barroco adelante que regresa a la tienda y en feo va cuidando el rebaño adelante Corre toro, mi temor, corre toro, corre toro Corre toro, mi temor, corre toro, corre toro Y en el rato mi chamba querida esperando el darón y regreso Y en el rato mi chamba querida esperando el darón y regreso Ella es todo mi amor y mi vida y sus labios migran en veleno Ella es todo mi amor y mi vida y sus labios migran en veleno Corre toro, mi temor, corre toro, corre toro, corre toro La manada bajando del cerro con el toro barroco adelante Ya regresa a la tienda y el perro va cuidando el rebaño adelante Corre toro, mi temor, corre toro, corre toro Corre toro, mi temor, corre toro Y en el rato mi chamba querida esperando el darón y regreso Y en el rato mi chamba querida esperando el darón y regreso Ella es todo mi amor y mi vida y sus labios migran en veleno Corre toro, mi temor, corre toro, corre toro, mi temor Corre toro, mi temor, corre toro, corre toro, mi temor Corre toro, mi temor, corre toro, corre toro, corre toro, corre toro Gracias.